Amigos, amigos, muy buenas tardes, muy buenas tardes, donde quiera que nos ven, reciben un cordial saludo de su amigo Soy Chepe TV. Estamos de la cuarta avenida de la zona 3, vamos recorriendo esta ruta, ya que nos lo han pedido, y vamos para el trébol, del trébol a la calzada San Juan, llegando al anillo periférico. Gracias por visualizarnos, gracias por vernos, ya que vamos caminando, vamos llegando al estadio José Felipe Carrera, en donde jugó municipal. Vamos a ver si hay afición, ya que ya terminó el partido, pues ahorita vamos caminando hacia ese lugarcito. Estamos en la Meritita, zona 3, ciudad capital de Guatemala, el Valle de la Ermita. Pues ahí vamos amigos, vamos, 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 ya vamos encontrando unos rojos por ahí, van saliendo, van saliendo del estadio Felipe Carrera, del trébol, o sea, el estadio del trébol. Ahí vamos amigos, ve. Ya que ganó municipal y va a haber clásico, clásico, rojos y cremas. Ya depende de la, de ustedes que, su opinión pues, quieren ganar los cremas o los rojos, pues ahí vamos, ve, miren la afición. Vienen del estadio, vamos a esto, vamos rumbo al estadio. Vamos pasando, vamos viendo, a ver que miramos en nuestro camino. Ahí vamos amigos, vamos, 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 gracias por acompañarnos, gracias por vernos. En cualquier país que nos ven, reciben un cordial saludo de su amigo, soy Chepe TV. Ahí se es, zona 3, ciudad capital de Guatemala. Ahí vamos amigos, gracias, gracias por vernos. Donde quiera que nos ven, reciben un cordial saludo. En cualquier país, o en mi país, Guatemala también, un cordial saludo a toda mi gente linda. Un saludo a todos los rojos, 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 rojos de corazón. Y a todos los cremas también, va, pero. Yo creo que, quiero que ganen los rojos también, para que pasen y que se queden los cremas. Pero, a ver, a ver que pasa amigos. Como pueden ver una, hay un, una trancazón. Vamos a ver donde vamos a agarrar, a ver que pasa, a ver que hay en el camino. Vamos a cruzar de este lado, vamos a ver que miramos en el camino. Ahí estamos, ahí estamos. Gracias, gracias, gracias. Desde el estadio, el trébol, el trébol, el trébol, el trébol. Ahí vamos amigos. Ya que ahorita finalizó el partido y ganó municipal. Y ahí vamos amigos, vamos, vamos. Van los rojos, ahí van los rojos, ahí van los rojos. Ahí estamos en este. En la salida del estadio, todos van saliendo, todos para sus casitas felices, tranquilos. Ya que el equipo rojo ganó. Le ganó, le ganó, le ganó a Malacateco. Ahora vienen los cremas. Muchos dicen que van a comer crema. Ahí estamos amigos, ahí estamos, de la afición. Ahí vamos, ahí vamos. Con cariño, con cariño para ustedes en cualquier país que nos ven, para toda la afición roja que se encuentran en los Estados Unidos, en cualquier país. Aquí está la afición roja. Ahí van, ahí van, ahí van los rojos. Un saludo para toda mi gente linda que nos ven. Ahí vamos, rojos de corazón. Pura sangre roja. Ahí vamos, eh. El movimiento. En el trébol de la zona 3, ciudad capital de Guatemala. A todos los rojos recién un saludo a todos los que son rojos, pues ahí estamos amigos. Suscríbanse a este canal, dejen su comentario, dejen su like. Todos los rojos felices, felices. Va a haber clásico. Miércoles y domingo. Miércoles en el Cementos Progreso y el domingo aquí en el Felipe Carrera. Ahí vamos amigos, ahí vamos, todos los rojos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí vemos un bus. No sé, no sé de qué es. Pero ahí vamos, eh. Todos van para sus casitas. Ya que ya finalizó el partido. Ahí va la policía también, viendo que no haya problemas. Y ahí va la otra emisora sumida. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, pasando ya que hay mucha gente. No se puede pasar, no se puede pasar. Pero despacito vamos, 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 vamos. Ahí van los rojos de corazón, felices y contentos. Ya vamos con nuestro recorrido hacia el trébol. Vamos llegando al trébol, amigos. Al trébol, trébol, trébol. El trébol de la ciudad capital de Guatemala. Ahí está la zona 11, la famosa zona 11. Vamos pasando un viaducto en donde pasa la ruta que va para... Es la ruta, el Roosevelt que va para Chimaltenango, todo el occidente. Ahí vamos, ahí estamos, ahí estamos, amigos. Plena Roosevelt, plena Roosevelt. Ahí vamos, ahí vamos. Pasando a un costado está el guarda. A un costado está la zona 7, el Andívar. Ahí estamos. ¿Qué les puedo decir? Bienvenidos, amigos. Bienvenidos a este canal. Para todos los que nos ven y no conocen la capital o tal vez quieren conocerlo por medio de este video, ahí va. Pues vamos por el trébol. Aquí encontramos a un costado está la Roosevelt. Está el hospital de cancerología. El famoso mercado del guarda. Oh, Walmart. Hay un montón. Ahí estamos. Ahí vamos, amigos. En plena Roosevelt. A ver qué encontramos en nuestro caminito. Ahí estamos, ahí estamos. Ya que a un costadito también está la calzada San Juan. Ahí vamos. ¿Qué dice aquí? Periférico Misco, periférico Norte San Juan. Periférico Sur Misco. Ahí vamos. ¿Ve? Con mucho cariño para ustedes, amigos. De cualquier país, un cordial saludo de Ciudad Capital de Guatemala. En la Unión Americana. A todos nuestros paisanos que se encuentran en la Unión Americana trabajando. Reciben un cordial saludo a sus amigos. Soy Chefe TV. Ahí vamos, caminando, viendo, a ver qué. Ya vamos llegando a... ¿Cómo se llama este? Tical Futura. Vamos, vamos a pasar. Vamos a pasar a un costado de Tical Futura. ¿Y qué otro hay ahí? Peri Roosevelt. Miraflores. Pues, ahí estamos, amigos. Ahí vamos, ahí vamos. Gracias porque... Gracias por el apoyo. Gracias porque ya llegamos a los 2,000 suscriptores. Y vamos, vamos para más. Vamos para más, amigos. Bendiciones para toda mi gente linda que nos ve. Este es el movimiento de un domingo a eso de las 4 de la tarde. Un domingo 28. De abril. Pues, ahí vamos. Un atardecer radiante. Un calorcito. Un sol que está tirando los rayos por todos lados. Y un calorcito que hay. Ya que no ha llovido. Pues, ahí vamos. Ahí estamos, aquí. Vamos pasando a la par de Miraflores. Ahí estamos, amigos. Gracias por vernos. Bendiciones a toda mi gente linda que nos ven. Un saludo a todos nuestros suscriptores. Bendiciones. Que todo les salga bien. Que comiencen un comienzo de semana. Que todo les salga bien en toda la semana. Ahora, pues, ahí estamos. Espero que todos estén sin novedad. Bendiciones. Si nos están viendo con su familia, con los amigos. Pues, ahí estamos, ¿ves? En pleno centro de ciudad capital de Guatemala. Vamos pasando en Galerías Prisma, ¿ves? Y a Tical Futura en un costado. Bueno, ahí estamos. Ahí va. Ahí va el movimiento. Este es el movimiento que se mira en un domingo por la tarde. Ahí vamos. Esta ruta va para Chimaltenango. Esta Roosevelt va para Chimaltenango. Esta ruta sale por Chimaltenango, Kiché, Xela, Huehué, Sololá, Antigua. Si agarramos esta ruta para salir a estos lugares. Esto es lo que nos lleva a todos estos lugares. Bueno, para nosotros es un placer, un gusto darles a conocer. Ya que lo estamos haciendo con todo cariño para ustedes. Espero que sea de su agrado. Bendiciones. Ya que aquí vamos terminando nuestro video en el puente periférico. Ahí lo dejamos. Espero que sea de su agrado. En donde quiera que nos ven, reciben un cordial saludo de su amigo. Soy Chepe TV. Para toda mi gente linda. Ahí vamos, pues. Ahí vamos. Primero Dios, nos miramos en otro video. Bendiciones. Corta.